Bueno, el profesor Reinaldo Rueda dando tu posición respecto al partido del pasado viernes y el que supone va a hacerse mañana. Me quedan pocas dudas a mí. Tengo una conclusión que la voy a compartir. Primero quiero escuchar a Julio acerca de lo que ha dicho el profesor Rueda. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que habiendo apreciado el partido del viernes, el gol de Jamaica causó confusión, una especie de malestar anímico que repercutió después en el posterior comportamiento de los jugadores en la cancha, minimizando la posibilidad de empatar el partido. Pero a mí me parece que lo que vimos en los primeros 60 minutos de juego, vale la pena que el profesor Rueda ratifique la confianza en el once titular que empezó jugando en Jamaica. Ese es mi punto de vista. Los jugadores que fueron titulares el viernes se merecen que el técnico les ratifique la confianza. ¿Qué pensabas, Jimmy? Sí, fíjate que interesante escucharlo al profesor Rueda y ese mensaje que quiere que llegue al jugador de darle confianza y enfatizar en un aspecto que él considera se falló en ese momento del gol. Siento que es una valoración bien alta. Hasta el minuto 63 me parece que es acorde a lo que dijo el profesor Rueda. Siento que la reacción que tuvimos y lo platicábamos en la noche del gol no fue lo que esperaba y creo que ahí sí nos quedamos cortos después del gol de Jamaica. Pero eso es historia y está bien nada más como punto de partida para este juego tan importante que detendremos contra Granada. Yo sí pienso que puede haber algunos cambios, tal vez no tantos, se habla de cuatro, tal vez no sean tantos, pero considerando las características del rival, yo creo que sí va a modificar, por ejemplo, a Vega, porque lo de Vega creo que fue una respuesta a Jamaica y lo que iba a proponer Jamaica creo que va a cumplir o va a ocupar esa posición alguien que maneja más esa posición de lateral izquierdo y creo que también en el medio campo habrá variantes con la inclusión de un volante más ofensivo que genere más juego de ataque. Yo creo que Honduras mañana dieron una oportunidad importante de empezar esta nueva historia. Sabíamos que Jamaica iba a ser muy difícil, pero contra Granada lo que el hondureño espera es apreciar realmente que vamos en ese camino correcto. Yo creo que sí vamos en ese camino, dejo el profesor Rueda, lo tienen que demostrar los jugadores mañana contra Granada. A ver, Alfonso, ¿cómo lo ve? Bueno, comparto con Jimmy que de repente puede haber un cambio, pero no creo mucho. Yo me imagino hasta dos. Es decir, porque hay que respetar líneas, es decir, no deshacer líneas, sino que respetar líneas. Es decir, en la defensa me parece que puede haber un cambio, en el medio un cambio, pero hasta ahí. Porque hay que ir consolidando las parejas, haciendo química con ciertas parejas. Y me atrevo, no quiero quitarle a Julio el concepto de que ese equipo debe de respetarse. Claro, porque si tres, dos tercios del partido lo estuvo haciendo bastante bien, me parece que es un poco complicado. No sé, en este momento el profesor Rueda si ya la tiene lista, ya la tiene pensada, o todavía va a consultar con la almohada. Algunos detalles, porque los técnicos son así. De repente no están convencidos, y a la hora de la hora se convencen de esto, esto y el otro, y pueden haber algunos cambios. Pero me parece que lo máximo podrían haber dos. Este es el equipo que salió contra Jamaica. Edric, Núñez, Debron, Maldonado y Vega. Acosta, David, Nahar, Rosales, Palma, Lozano. Dice Foncho que por mucho dos cambios. Jimmy presume dos también. Tres. Tres. Julio ratifica el once. Yo, desde la deducción, a partir de lo que hemos escuchado hoy de Rueda, que es el momento en que yo por primera vez lo escucho, él compareció hoy por la tarde. Si él califica a la selección el rendimiento con un 9 de 10, le está dando una puntuación bastante elevada, por tanto, está ratificando, casi ratificando la accionar, haciendo una mención especial en la jugada del gol. Hay un rompimiento de la línea, hay un rompimiento del orden y hay una falla en la comunicación. Esa comunicación que se va automatizando en la medida que avanzan los partidos y en la medida en la que suman minutos esas pequeñas sociedades que comentaba Alfonso. No es muy conveniente estar haciendo muchos cambios. A ver, si mañana Granada es el rival y es un presunto rival más accesible por historia, por rendimiento, por calidad, vamos a meterle una máquina de juego técnico y vamos a jugar con todos los jugadores que tengan requisitos técnicos sobresalientes para hacer un rondo en la cancha. Eso nos pone en una condición de poner un plantel en una visión corta para un partido. Pero nos saca del contexto de la visión larga que es armar un equipo. Armar un equipo para jugar contra un equipo rival de nivel alto, con robustez física, con nivel bajo, con nivel medio, con nivel de primer nivel, de primer mundo. Entonces, creo que el profesor Rueda en este momento lo que más se está buscando es la consolidación de líneas, de grupos, de sociedades y de parejas o de señores que se entiendan, que comunicacionalmente tengan buen vínculo en la comunicación corporal, en la comunicación verbal, en el grito, en el gesto y en la interpretación del juego. Yo pensaría que mañana, ya poniéndole nombre y apellido a este razonamiento que tengo para definir el once, yo pondría a Vega de central con Denil y a Ricky por izquierda como lateral izquierdo. No más, un cambio. En medio, Jorge Álvarez por Acosta. Jorge en compañía de David Flores y a jugar, señores. Y a jugar. Luego veremos si Palma cae por la izquierda, si hay que poner a Benguche. Son consideraciones que el técnico tendrá que ver, creo yo, en función de lo que vio allá en Kingston y lo que pretende no solo para el partido contra Granada, es para lo que, en la búsqueda del equipo, que le haga encontrar el nivel para competir en lo que viene. Y lo que viene no solo es Granada, es un montón de partidos. Exacto.